¡Centros bienvenidos y gracias por acompañarnos en nuestros emocionantes sorteos de Loto Te Cambia La Vida! Se saluda Karen hoy martes 16 de julio 2013 cuando son las 9 en punto de la noche. Ya nos acompañan como todos los días los observadores externos para dar transparencia y legalidad de nuestros sorteos. Y ahora es el momento para ganar con nuestro juego especial Fechas que está disponible en 3 de nuestros Loto Centros en Belén, en El Progreso y en Comayagua. Les recuerdo que nuestro juego especial estará vigente hasta el 4 de agosto de 2013. Así que les deseamos muchísima suerte porque a continuación conoceremos la fecha ganadora para esta noche. Y el número seleccionado para día es el 15. Suerte porque el número seleccionado para mes es el 08. Repito, el número seleccionado para día es el 15 y el número seleccionado para mes es el 08. Por lo tanto, la fecha ganadora para esta noche es el 15 de agosto. ¡Felicidades! Amigos, ahora estamos listos porque vamos a pecar y ganar con BG3. Así que suerte porque conocemos el primer número seleccionado en esta noche. Y este es el 78. Segundo número favorecido, suerte, es el 30. La tercera y el cinco número ganador. ¡Atentos! Porque este es el 49. Les repito, los números ganadores de BG3 en esta noche. 68, 30 y 49. ¡Felicidades! Les vuelvo a repetir, amigos, el número seleccionado para BG3. 68, 30 y 49. ¡Felicidades! Mi querido jugadores de premiados, prepárense a multiplicar 4,000 veces su inversión. Conocemos el primer número ganador para esta noche. Su primer dígito, nueve. Segundo dígito. Suerte porque este es el 7. Primer número ganador de premiados, 97. A continuación, el segundo número ganador. Primer dígito, cuatro. Segundo dígito. Este es el 3. Segundo número ganador, 43. ¡Felicidades! Jugadores, prepárense porque vamos a soñar y a ganar con la diaria. Pero antes les informo que esta linda tarde, el número seleccionado fue el 88, con su símbolo de sueños, platos. Con el cual entregamos más de un millón de lempidas a nuestros felices ganadores. Pero atentos, porque conocemos el primer dígito seleccionado. Y este es el 2. Segundo dígito, este es el 0. El número ganador de la diaria para esta noche es el 20, con su símbolo en espejo. En el cuadro, el cuerpo está representado por la rodilla derecha. Otros números que le relacionan son el 77 y el 80. ¡Felicidades! Recuerden acompañarnos mañana, ya que 3 millones de lempidas podrían cambiarles su vida. Muy buenas noches. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!